¿Qué es el Fondo Verde del Clima? ¿Qué es el Fondo Verde del Clima? ¿Qué es el Fondo Verde del Clima? sino también fortalecer el acceso a fuentes domésticas de recursos y a fuentes privadas y también a otras fuentes internacionales. El marco sobre el cual desarrollamos el acceso a este programa fue básicamente el Comité de Gestión Financiera que se creó en el mismo año en que comenzó a diseñarse el componente del programa de listamiento para el Fondo Verde del Clima para Colombia. El Comité de Gestión Financiera es básicamente una instancia de coordinación interinstitucional en temas de financiamiento climático en Colombia que agrupa entidades del gobierno, entidades del sector financiero y esperemos que en un futuro cercano a entidades del sector privado. Y digamos el apoyo que ha brindado el programa ha sido básicamente por un lado a fortalecer la consolidación de este Comité de Gestión Financiera, por otra parte pues al desarrollo de un portafolio de proyectos que el país pueda presentar al Fondo Verde del Clima y otras fuentes de financiamiento, al desarrollo de un sistema de MRV de financiamiento climático para saber cuánto está invirtiendo el país en cambio climático y asociado a eso cuánto necesitamos, cuál es la brecha de financiamiento climático que tiene el país. Entonces digamos en este marco básicamente es en el que nos hemos apoyado en el programa para fortalecer el trabajo que ya hemos venido desarrollando en financiamiento climático en Colombia. Excelente, gracias. Y otra preguntita, Colombia está desarrollando una estrategia nacional de financiamiento climático que va ligada al nuevo sistema de monitoreo, reporte y verificación, MRV como lo mencionaste, y las contribuciones nacionalmente designadas. Varios países dentro del programa tienen interés en crear un sistema de monitoreo similar. ¿Qué consejo les podría brindar usted a estos países y cuáles son las ventajas y los retos que ha encontrado en este proceso? Bueno, creo que es fundamental contar con un sistema de monitoreo para financiamiento climático básicamente porque lo que tú no mides no lo puedes mejorar. Para eso pues tuvimos digamos un proceso, varias aproximaciones, para eso llevamos primero dos consultorías que nos permitieron tomar digamos la foto para un periodo específico de tiempo de cuánto está invirtiendo el país en temas de financiamiento climático, pero pues para nosotros también es claro como gobierno que cada vez que necesitemos esas cifras pues no podemos recurrir a una nueva consultoría, sino que para eso pues desarrollamos el sistema. ¿Qué esperamos tener listo en febrero de 2017? El proceso pues de creación del sistema ha afrontado digamos varias etapas. Una primera pues fue la socialización con los diferentes actores, pues para entender cuáles son las necesidades no solamente de gobiernos sino de actores privados o de actores financieros, cómo podría ser útil el sistema para ello, después desarrollar el marco que nos permita definir qué es y qué no es financiamiento climático, porque finalmente cambio climático es algo intersectorial, entonces no es tan fácil decir esto sí es cambio climático y esto no es. Y constituyó básicamente en la guía de financiamiento climático para Colombia, que identificó una serie de sectores, subsectores y actividades sobre las cuales son medidas o reportadas en el sistema. Actualmente nos encontramos en la etapa de desarrollo del software o del sistema que estará alojado en el Departamento Nacional de Planeación, que como les mencioné anteriormente estará en febrero del próximo año y la siguiente etapa pues será la fase de apropiación del sistema, pues porque si bien digamos hay numerosos sistemas muy robustos para temas de información, muchas veces estos sistemas no son accedidos por los usuarios, lo cual esperamos pues que no sea nuestro caso y para esto pues también estamos apoyándonos en otros sectores, como el Ministerio de Comunicaciones para facilitar la apropiación del sistema por diferentes usuarios. Entonces digamos creo que este es un poco el proceso que hemos llevado a cabo, en cuanto a las experiencias que espero sean de utilidad para otros países, es que es fundamental que desde la fase de diseño del proyecto se involucren a los diferentes actores que van a ser usuarios del mismo. Y también pues entender digamos que la clave del sistema no es el software como tal, que digamos es una parte operativa pero en la cual muchas veces se centran estos procesos de diseño, sino en que sea un sistema que realmente sea útil para los usuarios finales. Entonces creo que esa es básicamente una de las principales lecciones que hemos tenido en el desarrollo de este sistema. Muchas gracias Sebastián. Bueno, a ti Luzmila, muchas gracias. Gracias.